PH Digital, su aliado estratégico. Con PH Digital, crea tu próxima asamblea virtual de tu copropiedad con nuestro sistema que te permitirá tener toda la asamblea virtual en un solo lugar. Con un nombre de usuario y una clave que el sistema te asigna vía correo electrónico, de manera personalizada podrás entrar a nuestro panel de administración en el que cada uno de los usuarios o residentes o copropietarios de la copropiedad puedan participar y encontrar su perfil, modificarlo, adaptarlo y revisar si tienen alguna solicitud de gestión de poderes pendiente o donde podrán gestionar sus propios poderes para enviarlos a alguna persona que deseen haga su representación en la próxima asamblea. La entrega de los poderes está sujeta a la aprobación por parte de la persona que recibe la solicitud quien determina si acepta o no asumir la responsabilidad de la representación del poder. En el momento en que recibo una solicitud de poder y la acepto, en ese momento PH Digital me acaba la posibilidad de realizar una votación adicional a causa de este poder que me ha sido conferido. La votación es totalmente independiente de la que me corresponde como copropietario participante en la asamblea. Adicional a esto, en el sistema PH Digital hemos involucrado la herramienta Zoom de tal manera que, al entrar al sistema, puedes participar sin tener que abrir una aplicación adicional. Con tu usuario y tu contraseña puedes entrar al panel de gestión de PH Digital y en la herramienta Zoom siempre vas a contar con la posibilidad de chatear y de ver quiénes están participando de la asamblea. Otra de las opciones de la asamblea digital es la participación en el sistema de votaciones. Cuando el administrador activa una pregunta por la cual debemos votar los asambleístas, aparece inmediatamente en la pantalla la pregunta realizada y me aparece la opción por la cual yo debo votar si apruebo o no la solicitud que se está haciendo en la asamblea. Después de hacer los votos, automáticamente aparecerán los resultados finales de la votación, en donde se indica por diagrama de tortas, barras y tabulación normal cuáles han sido los resultados obtenidos en todo el proceso de participación. El administrador adicional a esto va a tener la posibilidad de indagar cuáles personas hicieron parte del proceso de votación y cuál fue su voto. Esto a manera de consulta privada en caso de disputa o de evaluación de la veracidad del software. Las votaciones no pueden ser alteradas una vez se haya llevado a cabo el proceso. Si en algún momento alguna de las preguntas que necesitas en la asamblea no ha sido remitida con tiempo a COES, lo puedes expresar en el momento de la asamblea para que uno de nuestros ingenieros de soporte cargue dicha pregunta en ese mismo momento al sistema, de tal manera que no te quede ninguna pregunta sin validar al momento de la asamblea. Existen diferentes tipos de respuestas a las preguntas que se pueden configurar en el sistema PHDigital. Elige la que mejor convenga para el tipo de pregunta que vas a hacer y disfruta conociendo la opinión de todos los asambleístas de una manera fácil, cómoda, tranquila y muy sencilla. Con un solo clic puedo participar y el sistema reconocerá que ya he dado mi voto. Después de eso, no podré volver a intentar votar. Si fuera el caso, el sistema me mostrará un mensaje de error indicándome que mi voto ya ha sido registrado. Estas restricciones se realizan para que las personas no puedan votar doble vez o no puedan cambiar su intención de voto en la medida en que avanza la asamblea. Adicional a esto, el sistema siempre me estará mostrando cuántas personas se encuentran en línea del total de personas convocadas y asimismo estará indicando cuál es el coeficiente que se tiene como sumatoria de todas las personas que se encuentran participando activamente en la asamblea. Esto con el fin de que el presidente determine si es válida o no la votación dependiendo del tipo de votaciones que se vaya a llevar a cabo. Adicionalmente, PHDigital cuenta con un sistema de biblioteca para que cargues todos los recursos que necesitas para llevar a cabo la asamblea virtual de tu propiedad. Participa ahora. Solicita tu demo en coes.com.co slash asamblea virtual o escríbenos a consultor arroba coes.com.co COES, consultores especializados en propiedad horizontal. ¡Gracias!